Hola, ¿cómo están? Soy Nida Aguilar de Medida en un Dulce y el día de hoy vamos a preparar este riquísimo quejito fácil de naranja. Sí, porque es sumamente fácil de hacer, sin licuadora, sin batidora, todo a mano porque en verdad no necesitamos de un gran batido. Meclamos todos los ingredientes al horno y ya está listo. Esta es una receta súper antigua que la van a encontrar en el blog y me di cuenta, bueno, que nunca había hecho el video, pero es una receta que hacemos siempre en casa porque resulta muy bueno. Así que si quieren ver cómo hacemos este riquísimo quejito, entonces los invito a seguir viendo el video. Ya miren, para empezar, en un tazón vamos a poner 3 cuartos de taza de azúcar, que es más o menos 150 gramos. Ahí le vamos a poner la ralladura de una naranja. Ahora miren, con las manos súper limpias van a comenzar a sobar de esta manera. Lo que queremos es que los aceites naturales de la naranja que están en la cáscara se impregnen en el azúcar. Eso va a hacer que nuestro quejito tenga mucho más sabor a naranja. Ven cómo, no sé si llegan a ver, el azúcar comienza a tener ya un colorcito naranja y van a sentir cómo comienza a oler su casa, su cocina a naranja. Otra cosa, van a sentir también que el azúcar se va poniendo como que húmedo. Bien, aquí entonces vamos a agregarle nuestros ingredientes secos cernidos. Entonces, vamos a poner 2 tazas de harina sin preparar, esto es harina sin agentes leudantes, harina común. Esto es más o menos 250 gramos. Una cucharada de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato y un cuarto cucharadita de sal. Y cernimos. Y mezclamos. Y ya está, vamos ahora con nuestros ingredientes líquidos. Bien, para nuestros ingredientes líquidos, en un tazón vamos a poner un huevo. Mezclamos bien. Y aquí vamos con el resto de ingredientes, ¿sí? Tenemos el jugo de una naranja, que es más o menos media taza o 125 mililitros. Un tercio de taza de aceite de origen vegetal, el que ustedes lo gusten, es más o menos unos 80 mililitros. Y tres cuartos de taza de yogur natural, que esto es aproximadamente 200 mililitros. Y mezclamos. Y ya está. ¿Sí? Vamos ahora a unir ambas preparaciones. A ver, tengo aquí los ingredientes secos. ¿Se acuerdan que habíamos mezclado muy bien? Entonces aquí vamos a agregarle nuestros ingredientes líquidos. Y vamos a mezclar. Siempre de abajo para arriba, mezclando bien y hasta que veamos que no queden rastros de ingredientes secos. ¿Sí? Ahí está bien. No hay que sobremezclar lo necesario para tener una mezcla homogénea. Y ya está. Vamos a vaciar esto al molde. A ver, tengo aquí un molde rectangular que es de seis tazas de capacidad. Lo he engrasado. Le he puesto este papelito apto para horno, que también lo he engrasado un poquito para que después me sea mucho más fácil desmoldar. ¿Ok? Entonces ahí vamos a vaciar nuestra masa. Vamos a emparejar. Y ya está. Esto va a ir un horno que lo tenemos precalentado entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, por unos 50 a 60 minutos. Recuerden que los tiempos de horno son relativos. Lo que ustedes tienen que hacer es poner un palito, un probador y si sale limpio, es que ya está. Ya lo sacan del horno. Si es que queda rastros de masa, entonces es mejor dejarlos unos minutitos más. ¿Ok? Miren, nuestro quequito ha estado una hora en el horno. Está ya bien cocido. Tenemos que esperar unos 10 minutitos antes de poder desmoldarlo. Para eso justamente con esto así se va a levantar y va a ser mucho más fácil. Miren, para desmoldar es tan fácil como simplemente levantar acá. Si se les pega un poquito, pasan con un cuchillito alrededor, pero así, bien engrasadito. ¿Ven? Levantan y salen. Entonces así lo vamos a poner en la rejilla. Y aquí está nuestro quequito y lo que vamos a hacer es esperar que enfríe bien para poder cortarlo. A ver, ya ha ferido nuestro quequito, tenemos dos opciones. Le podemos poner aquí un glaseado de azúcar en polvo con juguito de naranja. O simplemente azúcar en polvo, que es lo que yo voy a hacer. Me gusta así, súper simple. Me parece súper rico. Pero sí, por favor, asegúrense de que ya esté frío. Listo. Entonces ahora lo vamos a poner en un platito. Tengo aquí un platito donde vamos a poner nuestro quequito. Vamos a cortarlo. Miren esta maravilla de quequito. Huele muchísimo a naranja. Es en verdad buenísimo. Vamos a ponerlo en un platito. Y ahí lo tienen. Como han visto es sumamente fácil de hacer. Se hace rapidísimo. La mezcla esta del azúcar con la ralladura de naranja en verdad es opcional. Yo les recomiendo que lo hagan porque van a ver que el sabor es totalmente diferente. Hace que el sabor a la naranja sea muchísimo más intenso. Pero si les da flojera lo pueden omitir y simplemente mezclan todo y ya está. Espero que se animen a prepararnos en sus casas. Ya saben, cualquier duda en el casillero de los comentarios me ponen sus preguntas y ya feliz de responder cada una de ellas. Y si les gustó mi video, entonces no se olviden de darle like y sobre todo suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.